www.yomevacuno.gov.gt Esta es la plataforma web habilitada para que los guatemaltecos puedan saber dónde se aplica la vacuna contra el COVID-19 y los horarios de atención, ya sea de lunes a viernes o sábado y domingo. La plataforma ya está habilitada y en ella se puede conocer los centros de vacunación vehicular o peatonal, únicamente en el departamento de Guatemala y sus municipios. Por ejemplo, si se desea conocer dónde se aplica la primera dosis de la vacuna moderna, de lunes a viernes en Misco, la plataforma proporciona la solicitud de forma inmediata. Solo es cuestión de que la persona llene los datos que solicita el buscador y se obtendrá la respuesta. En la página web yomevacuno.gov.gt, además existe un apartado en la parte inferior que informa sobre las personas que han recibido la primera dosis, la segunda y cuántas hasta la fecha han sido vacunadas contra el nuevo coronavirus. Si te encuentras en otro departamento y deseas conocer los centros o puestos de vacunación del área, deberás ingresar a la página oficial del Ministerio de Salud en la sección COVID-19, Vacuna COVID-19, Puestos y Centros de Vacunación. En el siguiente enlace podrás conocer los puestos habilitados para la fase 2 y los puestos de registro accesibles. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.